El martes el Instituto Electoral de Coahuila abrió la plataforma Candidatas, Candidatos, Conócelos, esto para quienes están contendiendo en la elección a gobernador y diputados locales, suben información para que la ciudadanía los pueda consultar para elegir por quién votar. Para ofrecer a los electores información útil con la cual tomar decisiones sobre por quién votar esta elección para renovar la gubernatura y el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Coahuila abrió este martes la plataforma digital Candidatas y Candidatos, Conócelos, que estará vigente hasta que concluya la elección. Será a través del portal www.conoceles-coahuila.org que la ciudadanía tendrá acceso a información general, propuestas, currículos, mensajes y las declaraciones 3 de 3 anticorrupción, es decir, patrimonial fiscal y de no conflicto de intereses, así como la 3 de 3 en contra de la violencia de género, violencia familiar o doméstica, violencia por delitos sexuales o intimidad corporal, deudor o moroso en obligaciones alimentarias, y a reconocer si fue postulado al amparo de alguna acción afirmativa de cada una de las candidaturas registradas para la elección de la gubernatura y las diputaciones locales. Dentro del portal, las y los candidatos contarán con un espacio equitativo y se elaborará un perfil con el mismo formato para cada uno, que los mismos candidatos y candidatas tendrán la responsabilidad de llenar y actualizar. La ciudadanía tendrá diferentes opciones de búsqueda en el portal, como por partido o coalición, por distrito, por nombre del candidato o candidata, grado académico, rango de edad o por sexo. Cabe señalar que las candidatas y candidatos no están obligados a subir información a la plataforma, pero para quienes estén interesados, el Instituto Electoral de Coahuila estará capacitando a los partidos políticos para el llenado de los datos, que podrán comenzar a subirse a partir de este martes. Hasta el momento, los primeros que han subido información son nueve miembros de la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD. Se trata de las candidatas y candidatos a diputados locales, Guillermo Ruiz del Distrito 2, Guadalupe Yervides del Distrito 4, Raúl Onofre del Distrito 7, Héctor Hugo Dávila del Distrito 10, Edna Dávalos del Distrito 12, Luz Helena Morales del Distrito 13, María Bárbara Cepeda del Distrito 14, Beatriz Fraustro del Distrito 15 y Álvaro Moreira del Distrito 16. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.